el discurso del presidente se ha hablado poco. Para mí ha sido el gran ausente de la toma de posesión. He visto, estuve en una cobertura y he visto la cobertura de los medios y el 90% se centran en los trajes bonitos que llevaron los funcionarios, en que fulano estuvo muy bien así calado, en el porte de fulano, en los zapatos de fulano, en las personalidades que fueron y toda esa estética. Y por eso yo decía que mi miedo era el significado social de la institución donde se estaba desarrollando la toma de posesión. Que en sentido general quedó muy bonita, pero la esencia es celebrar que el presidente asume la rienda del estado por un nuevo mandato y que nosotros tenemos que ver qué es lo que se propone hacer el presidente para los próximos cuatro años. Para mí esa es la esencia, eso es lo más importante de ese discurso. Y hay varios aspectos que yo quiero referirme, pero voy a comenzar con el tema de la economía. El presidente dijo que el crecimiento económico ha sido en promedio un 6.2%. Y yo me preguntaba de dónde el presidente sacó el dato de que la economía ha crecido un 6.2%. Y porque usted ve, por ejemplo, cuando ve los datos de la economía desde el año, nosotros no podemos tomar como referencia el año 2020 porque la economía estuvo cerrada. Por tanto, tenemos que tomar como referencia el año 2019. Pero cuando usted ve los informes del Banco Central, el Banco Central dice que el crecimiento real de la economía en el año 2001 fue, 2021 fue de 4,7%. Que el crecimiento de la economía en el año 2022 fue de 4,9%. Que el crecimiento de la economía del año 2023 fue de 2,4% el crecimiento económico más bajo, más bajo de los últimos 30 años, si excluimos los periodos de crisis económica. Entonces yo me preguntaba cómo es que, o sea, cuál es el dato de que la economía creció un 6,2%. Entonces se fundamenta en el rebote estadístico que se produce en el año 2021 porque el Banco Central dice que la economía creció un 10, el Banco Central le dice un 12,3% en el año 2021. Pero que el crecimiento real fue un 4,7% porque la economía estaba cerrada. Pero calcúlelo usted para que usted vea cuánto le da el promedio. El promedio a mí me dio un 4,3%, que es un crecimiento por debajo del crecimiento potencial de la economía dominicana. Y muy por debajo del año 2019 que la economía creció un 5,1%. Ahora, la CEPALA es una proyección de que la economía dominicana será la que va a liderar el crecimiento de la región y nos proyecta en un 5,2%. Y yo digo, bueno, qué bien. Pero usted ve que yo hablo de tantos porcentajes porque lo que quiero es, primero, buscar el fundamento de un planteamiento y, segundo, pasar a desglosarlo. O sea, ¿cómo le podemos decir a este país que ha habido una reducción de la política monetaria a un 18,9%? Este es un indicador que mide, por ejemplo, la canasta básica familiar. Es el índice que mide los ingresos en función de la canasta básica familiar. Si la gente tiene la cantidad de ingresos suficiente para comprar los bienes y servicios básicos para su subsistencia. ¿Qué pasa? Que el costo promedio de la canasta básica familiar en nuestro país es de 45,000 pesos. O sea, supera los 45,000 pesos el costo promedio de la canasta básica familiar en la República Dominicana. Y tú tienes que casi un 70% de los salarios formales de la gente que cotiza en la seguridad social gana 30,000 pesos o menos en este país. Entonces, imagínense una gente que gana un salario de 15,000 pesos. Tiene que buscar tres veces su salario para costear el precio promedio de la canasta básica familiar. Por eso es que la gente dice que no siente el crecimiento de la economía dominicana. Que el crecimiento de la economía se concentra en un grupito. Y nosotros no podemos creer que el crecimiento de un grupito significa riqueza económica de toda una nación. Y yo creo que esas son de las grandes distorsiones que tiene la economía dominicana. Y por eso es que la gente en la calle siente que la gente anda con el cuchillo en la boca y no siente en sus bolsillos el crecimiento de la economía. Usted quiere ver un indicador concreto y rápido. Por ejemplo, los útiles escolares. Ayer estaban quejándose los comerciantes de que la gente no está yendo a comprar los útiles escolares y que la gente dice que están carísimos los útiles escolares. Entonces, ¿cómo es que si la economía está creciendo, si nosotros estamos creciendo a ese ritmo como lo planteó el presidente? ¿Cómo es que la gente se está quejando tanto del alto precio de los útiles escolares? Bueno, precisamente por el alto costo de la canasta básica familiar. Entonces, yo creo que esos datos adolecen de una contextualización para que la gente pueda interpretarlo correctamente. Pero lo mismo, por ejemplo, en el sector eléctrico. Aquí se están dando apagones que eso no tiene madre. Ahora mismo entrando al programa, me decía una persona, Julio, estaba en Semaná, este fin de semana, apagones por todos los lados. Apagones por todos los lados en Semaná, pero también en Santo Domingo Este. Aquí denunciaron apagones por 20 horas. Entonces, dice no, que nosotros tenemos que hacer una reforma, una reforma del sector eléctrico. Bueno, pero ¿en qué consiste esa reforma del sector eléctrico? Una agenda neoliberal de privatización de los servicios públicos del Estado que yo he cuestionado, con la que yo me opongo. No significa que no puedan lograr la reducción de las pérdidas. Lo que significa es que se buscan nuevas fórmulas para la reducción de las pérdidas, cuando antes las pérdidas venían con una tendencia decreciente. Entonces, estos datos, por ejemplo, estos temas, nosotros no los estamos analizando en el discurso del presidente de la República. Aquí lo que se está hablando es de otra cosa. Ni hablar del tema de la deuda. Por ejemplo, el presidente dijo que quiere una reforma fiscal para reducir la deuda. Pero cuando usted ve la deuda, como ha crecido, que yo he mencionado el caso de Cres, dice que a mayo de este año la deuda había crecido en más de 74 mil millones de dólares. O sea, ascendía la deuda. Había crecido en estos últimos cuatro años más de 27 mil millones de dólares. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos que abordar en este país. La canasta básica familiar que está altísima, está por la nube. Y no hay manera de que tú le digas a una gente que la economía de este país está creciendo porque no lo sienten en los bolsillos. El tema eléctrico que tenemos que centrarnos en la reducción de las pérdidas. Para eso hay que invertir, pero no querer decirle a uno que hay que despolitizar las edes. Hay que despolitizar las edes porque el problema es la supuesta politización. Ajá, pero tienen un político también nombrado en las edes que yo creo en los políticos cuando tienen criterios gerenciales. Yo lo que digo es que tenemos que ser más serios a la hora de abordar esos temas. Y otro es el tema de la deuda también. Que nosotros, por ejemplo, en julio se aprobaron más de 480 millones de dólares en préstamos. Entonces, esos temas son los que nosotros tenemos que abordar. Y finalmente concluyo diciendo, ayer el economista Andy Dowager escribió un artículo sobre el Ministerio Público, sobre la reforma del Ministerio Público. Y decía Andy que en la mayoría de los países analizados, el Ministerio Público es una designación que hace el Poder Ejecutivo. En la mayoría, tengo todos los casos, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo citar aquí. Que en la mayoría de los países el Poder Ejecutivo designa el Ministerio Público. Y que eso no significa una intervención del Ministerio Público en la justicia. Perdón, cuando me refiero al Ministerio Público quiero hacer referencia al Procurador General de la República porque son cosas distintas. El Ministerio Público es una cosa, el Procurador General de la República es otra. Entonces, en la mayoría de los países donde se asignia el Procurador, lo hace el Poder Ejecutivo. Aquí se quiere plantear una reforma distinta. Se quiere plantear una reforma distinta entendiendo que eso puede contribuir a la independencia de la justicia. Pero hasta ahora, la independencia de la justicia no ha pasado de ser un relato político porque la justicia no ha alcanzado a los delincuentes de cuello blanco. A esos ni siquiera los han tocado. Sí han alcanzado a los de cuello morado. Sí han alcanzado a otros, pero no a los de cuello blanco. No lo han alcanzado. Ni siquiera han pasado a tomarse un café por donde los fiscales que investigan los casos de corrupción. Entonces, estos temas nosotros tenemos que abordarlos y no centrarnos en temas estéticos. Que fulano fue con un traje bonito. Esos son cosas, análisis de otra naturaleza. Y a mí me preocupa que en eso es que ha derivado esta toma de posesión. Y bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en lo importante.